¿Qué ocurrió la última vez que Takamoto y tú os reunisteis? Intentaba hacer pasar por auténticas unas reliquias falsas del periodo Asuka. Los Yakuza no se atienen a razones. Pero dejaste que se fuera. Y ahora vamos a tener una conversación útil. Al final todo ha salido bien. What the fuck con el pelo de Lara? Clara, ha llamado Isimura. Está en su despacho y no va a bajar a la fiesta. No obstante, el camarero te llevará hasta ahí. Credecible como siempre. Vale. El pelo, what the fuck. Buenas noches. Creo que Isimura Sam me está esperando. Ah, Lady Croft. Está en su despacho. Al final del pasillo que tiene su espelda. Le avisaré de su presencia. Gracias. Yo recordaba a Lara más sensual en esta parte cuando lo jugaba. Pero es que el pelo, por favor. ¿Qué está pasando con las físicas del pelo? Bienvenida, Lara. ¿Te lo pasas bien en la fiesta? Totemo Tano sin Deimas ni sin Murasa. Sin embargo, es posible que la llegada de Takamoto te cause ciertas molestias. Ten cuidado. Es un hombre muy peligroso. Los 20 del tipo. Sus intereses entran en conflicto con los tuyos. Te sorprendería lo persuasiva que puedo ser. Incluso con hombres peligrosos. Estoy convencido. Recuerda que yo también soy peligroso. Pero, por favor, disfruta de la fiesta mientras puedas. Buena suerte. Esta versión de EPC está más bugueada. Pero súper bugueada. Pero súper bugueada. What the fuck. Sea breve, señorita Croft. Creo que comprenderá que tengo muchas obligaciones. Por supuesto, Takamoto-san. Busco una pieza. El fragmento de una espada que estaba al cuidado de la Universidad de Guasera. Hasta que usted la robó. No soy un ladrón. Y haría usted muy bien en evitar esas acusaciones. Entonces sugiero que pasemos a las negociaciones. No tengo ni idea de lo que está usted hablando. Claro que la tiene. Póngale precio. Señorita Croft. ¿Estás sorda? No sé. Vamos a verlo. Ruegue que le perdone la vida como la última vez que hablamos. ¡Korose! ¡Kimasugiare! ¡Korose! ¡No! ¡Apunta! Vale, vale. Necesito eso. ¡Wow, wow, 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 wow! Casi me matan ahí. Vale. No, 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 no. ¡Wow! ¡Qué difícil! What the fuck? ¡Qué buenos bugs, papu! ¡Qué buenos bugs, papu! No, no se comieron la granada, lol. ¡Tus gafas! ¿De dónde las has sacado? Cuestión de etiqueta. Nunca vayas a una fiesta con las manos vacías. Seguro que Takamoto ha bulto a su ático. No lo sigas, Lara. Sus hombres te estarán esperando. El vestíbulo de su edificio es una trampa mortal. Sé que te gusta, pero no es una buena opción. Si no puedo bajar, subiré. ¿Cómo puedo subir a la azotea? ¿La azotea? Hay un ascensor. Ten mucho cuidado. Hay obras. No lo tengo claro, Lara. Por eso tenemos que analizar el problema desde un punto de vista diferente. Desde la azotea. Mi señora me ha dado un pase para el ascensor. Y voy para allá. ¿Tus gafas se ven otra vez acá también? Sí, también se ven otra vez. Ok. No. No, no, no. Qué sitio más raro para una moto. Y es preciosa. Sí, es un pecado dejar una moto así en una azotea Vale, ves el edificio de enfrente Es un sacomoto Probablemente esté en el ático Voy a tener que echarle imaginación Mi figura te va a pasar la cuenta Quería cambiar Las fiestas no son divertidas hasta que no se rompe algo Quería cambiar la arma Y me comí un botiquín Ya, ¿qué más da? A ver por acá si hay algo rápido Que no creo Vale Un bronce Vale Más seguro es que también hay algo acá ¿Otro bronce? Ok ¿Qué haces exactamente? Presta atención De cero a cien en menos de tres segundos No ¡No! 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 Vale Vale No vuelvas a hacerlo En esa moto no voy a poder Otro bronce Cógelo Lara Por favor No No ¡No! ¿Esto es en serio? A ver Esto era Así Así Pero agárrate Vale Agárrate Nice Vale Vale Vente para acá Vente para acá Vente para acá Lara Suéltate Ahí está Y ahí está Vale Vale Wow Perro 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 Vale Muerto 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 El segundo Pues vale Pensé que iba a morir Pero no Bastante Easy peasy Por ahora Otro artefacto De bronce Pamparán Pamparán Vale Wow Me equivoqué Ahí Vale Hay un plata Hecho Wow Me quité vida De haber bajado Con las cornizas Pero bueno Ah Hay gente acá Vale Es una escopeta Es una escopeta Es una escopeta Es una escopeta Wow 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 Oh Los de la escopeta Que cáncer No 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 Ahí está Tiene un botiquín Lo necesito Nice Gracias Pues vale Estas cosas no se pueden abrir No No No, no se puede abrir Ok Estoy buscando Antes de todo Secretos Pero no veo Por ahora No, no veo Ahora acá hay uno No se ni como le pegué Los tiros Apuntando hacia otro lado Pero bueno Wow No se como dispararles Que están campeando No Una escopeta Una escopeta Muérete Oh Vale Esto ya estaría Bueno No No hay más Por lo que parece No, no hay más Puede que haya más Clara Ten muchísimo cuidado Hace una noche estupenda Al aire libre Oh Ya sabes lo que significa eso Voy a por las pastillas Para el mareo ¿Qué es lo que suena? Ah Vale Ah Que sonido más asqueroso El del televisor Que tilteante Que es ese sonido What the fuck No Te bajes Dios mío Que tilteante El sonido Ayuda No No Oh really ¿Por qué saltaste hacia allá? No Mires hacia abajo Ya sabes Que no tengo Vértigo Alistair Pues a mí Me entran Unas náuseas Vale Salta bien Por favor Gracias Wow Casi Me mato ahí Creo Cállate Vale Nice Gente ahí Muertos todos Eso es una escopeta Wow 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 Vale Y el de la escopeta ¿Dónde está? Vale Ya lo vi What the fuck Vale Pues vale No bad Ahora esto ¿Cómo se abre? No se puede abrir ¿No? ¿Puedo romper esto? Sí Sí Este sí se abrió Este no ¿Cómo lo abrí? No sé cómo lo abrí No sé si se abrió Estos no se abren A lo mejor tienen algo Vale ¿Se abrió? Lo sabía Sabía que algún día Iba a haber algo ahí Vale Pensé que con eso Abriría la puerta Pero no Para el parecer no ¿Qué hay por acá? Vale Vale Ah Pues no sé cómo abrir eso No se me ocurre nada Sinceramente no sé Si ahí había algo Pero bueno Supongo que si no puedo Interaccionar con nada Oh Espera un segundo Es verdad que puedo usar esto Vale No es una puerta Que se puede abrir Entonces Ok Espera un momento ¿Ves la torreta del pasillo? Sí ¿Te parece una trampa? Sí Anda te conozco Vale No puedo cambiar de... Ah Sí puedo Vale Ok Tengo que pasar eso ¿Verdad? No puedo agarrar a esto ¿Qué es eso? Así que puedo Dale Menos en este contexto Aunque es precioso ¿No crees que es un poco grande Para que te lo lleves a casa? Déjala trabajar Correa Eso sí que es una obra de arte Bella y funcional No me acordaba de eso Juraba que tenía que Pasar los láseres Pero bueno ¿Lo has logrado? ¿Cómo te encuentras? He estado mejor Será mejor que no lo repitamos No debió venir Este es mi territorio No es una de sus malditas tumbas Hábleme de la espada Takamoto ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le fascina señorita Croft? Si me deja echarle un vistazo se lo diré Su insistencia acabará matándola Guau 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 What the fuck Si me la meten ahí ¿Esto es una puerta? Sí Vale Me encanta que seas tan directa Guau ¿Esto no se puede tirar? No parece que no se puede tirar Ok Botiquín Esto lo puedo mover ¿Para qué lo quería mover eso? O sea ¿Para qué quisiera moverlo? Digo No Ahora lo único que se me ocurre moverlo sería Para abajo Porque no sé Hay un ascensor acá No sé De que haya una subida A ver Ah Ok Era el oro No me acordaba No me acordaba Pensé que esto era para subirme a algún lado Lol No me acordaba que esto era el oro ¿Se te ha comido la lengua el gato? ¿Se te ha comido la lengua el gato? ¿Se te ha comido la lengua el gato? Ha allanado mi morada Ha matado a mis hombres He optimizado su plantilla Y si me lo permite Racionalizaré su inventario ¿Se refiere a esto? Es la pieza más valiosa de mi colección ¿Y por qué lo es? Me gusta recuperar objetos de ingleses fallecidos En este caso De uno de sus cruzados Hay quien dice Que el guerrero era uno de los caballeros del rey Arturo No sé cómo se hizo con ella Porque está claro que es anterior al siglo XI Cuando su pueblo vivía en Chozas de Arobe Y por ese motivo preferiría morir a entregarla Por eso no Por eso ¿Ya es satisfecho su curiosidad? Guau 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 Entiendes señorita Braum El artefacto es mío Sus movimientos del ataque estatus Sus movimientos del ataque estatus Si se ha comido la lengua el gato Ya es satisfecho su curiosidad Pues en hora de que muera Eso casi me da Entiendes señorita Braum No, me boté Sube, sube, sube No Eso fue muy malo No, no Wow, casi me la Oh, casi me da Este es el que me da problemas Oh, Dios mío, que difícil es apuntarle No No Casi, 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 casi me va a tener Ok Es auténtica ¿Has visto lo que puede hacer? Sí, Alistair, desde luego ¿Y si fuera te ha mandado a un helicóptero? Magnífico Dile que es mi nuevo amigo predilete Gracias, Nishimurasen, me alegro mucho de verte Yo también ¿Qué ha pasado con Takamoto? ¿Dónde está? Depende de si ha sido bueno o malo Por cierto, tengo una pista acerca de James Rutland ¿Quieres regalar? Por supuesto África es uno de mis continentes favoritos Hasta el momento no hay rastro de Rutland ¿Hemos averiguado qué hace aquí? No, pero hay algo más Mientras examinaba el mapa, Wisto me dijo que tus padres habían estado aquí Tu padre trabajó en ese lugar antes de que nacieras No tiene nada de particular Ocurre de vez en cuando Pero bueno gente, lo dejaré acá Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Chau Chau